Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. José Luis Vázquez Torres, cardiólogo clínico e intervencionista. Retomando el caso del Sr. Alberto de Anda, lo atendí en la primera semana de noviembre por un infarto cardíaco de extenso en la cara anterior del corazón. Hubo necesidad de pasarlo de manera urgente a cateterismo cardíaco a intervención de la arteria infartada. Se destapó la arteria con una mallita, con un stent, resultado exitoso. Se encontró un día en terapia intensiva y un día en piso, regresándose a su casa con su familia de manera exitosa. Y ya en el seguimiento en consulta le ha echado muchas ganas de su parte. A él logra hacer caminatas de hasta 30 minutos sin falta de aire, sin dolor de pecho y ha mejorado también su condición física. Ha bajado 15 kilogramos de peso con el ejercicio y ha dado un cambio radical en su calidad de vida. Por eso es importante siempre la revisión, chequeo de médicos constantes para poder prevenir eventos reverosculares. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.